Grupo Cero Televisión Buenas noches, estamos en otro programa de Tu Salud Cuenta y hoy tenemos de invitado otra vez al doctor Francisco Tino que nos ha visitado otras veces es un colaborador habitual él es, como sabéis, fundador de SESNI de la Sociedad Española de Salud y Medicina Interlativa y es director médico de la clínica de la medicina Buenas tardes Hola, ¿qué tal Alejandra? Bueno, hoy vamos a hablar de algo que se supone que es una enfermedad cutánea que es la psoriasis, pero ¿es una enfermedad cutánea la psoriasis? No, no es una enfermedad cutánea, como tú sabes es una enfermedad global es una enfermedad autoinmune y de carácter inflamatorio y global entonces esto, claro, ha supuesto el paso de ser de encasillarla de una enfermedad dermatológica que tenga una visión de carácter global pues ha supuesto un gran avance porque ha permitido enfocar de manera distinta el diagnóstico, la clasificación y por supuesto la psoriasis es una enfermedad que afecta la piel que puede tener placas o puede tener distintas manifestaciones puede ser en gotas puede ser en placas clásicamente en la anatomía patológica hiperteratosis y puede afectar a otros órganos como una psoriasica entre otras maneras pero ¿qué es lo que puede aportar la medicina integrativa? porque las psoriasis graves llegan a tratarse con los fármacos que se llaman biológicos que pueden ser anticonoclonales y otros y puede ser una enfermedad muy grave y muy incapacitante para el paciente además es una enfermedad que produce severos problemas psicológicos también porque las placas molestan al paciente ¿qué puede aportar la medicina la medicina integrativa? la medicina integrativa aporta esta enfermedad lo que siempre aporta la medicina que es en primer lugar con bien sabes una visión global del paciente y quizá psoriasis sea un ejemplo paradigmático de estas enfermedades en donde todo en donde sí que hay lógicamente las evidencias biológicas las evidencias nada más y nada menos hay la piel se ve es una enfermedad que se ve y eso también lleva a tener connotaciones de estigmatización de rechazo de de minarse uno y de todos esos conceptos y ahí se establece una relación de pescadilla que se muerde causa-efecto los elementos psicológicos se incluyen entonces es un ejemplo se puede utilizar perfectamente psoriasis para decidir qué hace la medicina integrativa hace como siempre un abordaje global y ese abordaje global nos permite ver al paciente no solamente desde el punto de vista biológico sino también los otros aspectos esenciales siempre pero más en esta enfermedad que son los aspectos emocionales psicológicos de relaciones interpersonales pero es que además como siempre ya hemos hablado aquí de esto quiero recordar en esta enfermedad como en muchas otras el enfoque fisiopatológico de una visión en red en una visión de conexiones de multinodal de múltiples órganos de mecanismos bioquímicos inmunológicos hormonales que se relacionan órganos y tejidos entre sí ese es un ejemplo un ejemplo desde ese punto de vista para explicar los mecanismos de actuación de la medicina integrativa psoriasis es una una enfermedad que sirve de ejemplo ejemplo claro bien y concretamente sabemos la importancia que tiene en todas las enfermedades crónicas la salud intestinal y la microbiota en esta enfermedad también podemos decir que eso es un elemento clave para claro por supuesto todos hemos oído y ya casi suena la frase de la escuela hipocrática lo de tu alimento es una medicina hemos oído tantas veces que hasta allá a veces nos rechina y añado a esto otra y es que hay que tener en cuenta la gente lo debe tener en cuenta es que no hay salud global si no tenemos una salud intestinal si no tenemos una adecuada una adecuada y aquí ocurre y aquí ocurre este por ejemplo un enfoque que no hace la medicina integrativa y que por lo tanto toma ventaja sobre otros enfoques más clásicos y ortodoxos es que la es que la medicina integrativa va a fijarse mucho en cómo está la salud intestinal de un paciente y se va a hacer preguntas sobre qué come cómo come de qué manera y se va a hacer preguntas de cómo está esa salud intestinal si hay o no un equilibrio de la microbiota si hay o no la presencia de permeabilidad si hay o no sobrecargas en los procesos de detoxificación hepático y si hay o no elementos asociados a todo el sistema alimentario de un intestino que pueden o no estar alterados y uno los encuentra y si me permite si uno los encuentra debe empezar inmediatamente a repararlos porque las posibilidades de avanzar en el control de la de la enfermedad ya sea el estadio en que esté son se amplían son muchos mayores sí con respecto a esto es interesante reseñar que la piel también es un órgano en el territorio es un órgano por el que se excretan toxinas igual que el hígado y el intestino son órganos también de toxinas que tienen pues la piel que no se tiene que se encuentra también mediante la respiración de toxinas y estos pacientes son los que tienen una alta caca de metales pesados uno de los casos que hemos visto doctor era un trabajador del metro estaba expuesto constantemente las ruedas al moverse desprenden metales que quedan en las paredes y ellos están expuestos a metales pesados otro de los pacientes era piloto y se hacía la carga de gasolina así que tenía un alto y tenía que estar repilando esa cama y tenía que estar cerca de los ruidos que se senten en la gasolina me temo que hay problemas de 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 la piel es un elemento es un un tejido de de suma de suma importancia es un un elemento como tú estás muy bien explicando también que participa en los procesos de eliminación curiosamente cuando ya empieza a participar no nos encontramos que se han visto superadas determinadas barreras ya 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 digamos de otro nivel enfermedades amplias cualquier enfermedad dermatológica no eczemas licarias el propio psoriasis enfermedades efectivamente de distinto tipo no todas tienen para la medicina integrativa un canal de análisis que es el que tú has señalado no estamos diciendo no estamos diciendo que sean únicamente la existencia de metales pesados la existencia de tóxicos medioambientales los que estén relacionados con los mecanismos patógenos no estamos diciendo pero si estamos diciendo que en un enfoque de estudio es obligatorio hoy en día analizar de la misma estamos en una situación en donde el enfoque medioambiental de las enfermedades es en estos momentos esencial tan importante como fue quizá el inicio de la bacteriología pues hace hace más de 100 o 120 años de la medicina medioambiental y la exposición que tenemos tóxicos pero claro que no es lo único de hecho el problema principal probablemente es se inicia en el intestino y en su permeabilidad dado que es como un parco agujereado por el que está entrando constantemente toxinas el intestino permeable que se relaciona con la bisbiosis con el desequilibrio de la microbiota intestinal secundariamente es el intestino hiperpermeable que se cuelan toxinas y eso es lo que se obliga a las leyes de toxinas entonces ese paso constantemente toxinas y la inflamación del productor intestino se convierte en un inductor de procesos inflamatorios en una liberación de la cascada de coagulación en un paso de la ciudad antidónico hacia elementos que son sustancias mediadoras y todo eso todo eso además a veces sobre una predisposición evidentemente genética porque ahora mismo también se están abordando los antígenos de histocompatibilidad los HDA y otros y todos sabemos que muchas veces un psoriasis puede llegar a comenzar con un dolor pues en un calor ¿no? y que empieza por ahí y que en un momento determinado a lo mejor o no va a a debutar después con el papel de la piel pues la idea que hemos hablado antes de la globalidad bueno ya nos dice pasano de todas maneras que incluso la definidad celíaca aunque tú tengas una predisposición genética clara eso es digamos que el piano es la predisposición genética pero los que tocan el piano y que salga una melodía bella o una melodía totalmente disarmónica es la microbiota intestinal que la enfermedad se manifieste o que se manifieste totalmente como está la microbiota como está la permeabilidad intestinal como está de sana la mucosa y por supuesto el sistema inmune está detrás el sistema inmune el sistema inmune ligado a mucosas está justo detrás de la empalizada de la mucosa intestinal y con eso hay un disturbio pero aquí hay un disturbio donde el sistema inmune y los que son las propias son las propias aparte de los que se sabe de la humanidad y los desempeñados como con las expresiones virales como que se pueden acercarse todo este nuevo enfoque desde un punto de vista estrictamente científico desde un análisis digamos académico lo realza todos aquellos que nos gusta el estudio y que nos quedamos absortos por la belleza de la naturaleza entiendo que para quien lo padece esto es terrible pero entiéndanme todos esos matices todos estos nuevos matices que nos está aportando estos nuevos enfoques nos hace descubrir por una parte las implicaciones exquisitas que el cuerpo humano tiene y además nos dan una nueva oportunidad porque es un abanico un abanico que se destiga y ese abanico tiene piezas en donde podemos añadir o tocar para mejorar la situación del paciente y no simplemente recurrir a un protocolo estricto en donde sé que tengo que darle un antiinflamatorio en mayor o menor escala que hay una escala que como bien tú has dicho llegar hasta utilizar los denominados los mal denominados mal denominados medicamentos biológicos biológicos tienen que se asocian se pueden asociar a tu no se puede asociar no se puede asociar a tu 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 que hacen su labor y que en algunos pacientes sin duda alguna no queda más remedio que los tomen pero también son medicamentos en donde hay que evaluar mucho y el precio es 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 para las cargas de las turas claro la pregunta es claro la medicina integrativa además tiene este este valor añadido cuando nosotros hacemos una práctica de medicina integrativa estamos teniendo muchas posibilidades no estamos hablando de sustituir unas cosas estamos hablando de que nos da un abanico de posibilidades por ejemplo imaginemos que un 30% de todos los pacientes con psoriasis respondiera a un esquema que es cambio la dieta hago una dieta antiinflamatoria le doy una suplementación por ejemplo a una dosis adecuada con cúrcuma o con bosbedia o con un cóctel ¿no? que está estudiado y analizado y publicado que le doy los probióticos adecuados y que ayudo al hígado detoxificar ¿no? y que consigo que un 30% no tengan que recurrir ni al metrotrexate ni a otros medicamentos ¿qué beneficio tan impresionante estamos hablando para las personas para las familias y para las arcas públicas? ¿no? 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 esta es otra de las oportunidades y eso no significa que no todos los pacientes evidentemente van a responder y que algunos de ellos no va a quedar más remedio que utilizar ¿no? el medicamento que tenga que que tenga que usarse ¿no? ¿así es? si como decía el doctor al principio la abordaje de las cuestiones psíquicas teculan y están en todo es otra es otra abordaje que sería necesario en un acercamiento este es un papel esencial se han hecho estudios por parte de distintos de distintas asociaciones científicas vinculadas a la dermatología en donde se expone como los pacientes con un diagnóstico primero especialmente los adolescentes que son diagnosticados de psoriasis en esta época en donde es muy importante las relaciones interpersonales en la imagen el concepto de corporalidad y todo eso entonces pues llegan a ser tan impactante el diagnóstico de psoriasis que llega a equipararse ¿no? en la propia percepción de sufrimiento al de el diagnóstico de cámaras y esto se han producido estudios o sea que no todos conocemos quizá tu más que otros profesionales como cualquier crisis de estrés cualquier impacto en ese en este campo emocional puede conllevar inmediatamente a un a una crisis ¿no? de en la evolución de la de la enfermedad o sea que ese es un aspecto que se ha hecho muchísimas gracias por muchas más cosas que la piel solamente o el tratamiento sistémico que reduce la inflamación en una manera digamos muy contundente ¿no? regulando los mecanismos íntimos y los pequeños detalles por los cuales la enfermedad no se ha sido así y por supuesto por los que buscan muchísimas gracias por escucharnos y los esperamos en cada jueves el próximo en un saludo hasta pronto hasta pronto esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo cero psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91758 1940 esto es publicidad es publicidad